El Archivo General del Estado resguarda cerca de 130 millones de documentos y materiales únicos donde destacan un acervo de más de 19 mil planos del Estado, decretos, obra legislativa, fotografías y documentos que narran la historia de Veracruz, que son resguardados bajo estrictos niveles de calidad ISO 9001-2008. Este espacio se conforma de diversas áreas como la biblioteca, hemeroteca, planoteca y archivo gráfico.